de la noche en punto. Muchas gracias por estar con nosotros en especiales Noticias Tele Medellín. Los saludamos desde las afueras del Canal Parque de nuestro Canal Tele Medellín, Tele Medellín Canal Parque, y esta noche con un tema que sin duda es de interés para cada uno de los ciudadanos de la capital de Antioquia, el tema de equidad social. Les recordamos que hemos venido durante toda esta semana desarrollando aquí en especiales de Noticias Tele Medellín diferentes dimensiones del plan de desarrollo que acaba de ser aprobado en el Consejo de la Ciudad. Hoy precisamente nos corresponde hablar de esa tercera dimensión, la del modelo de equidad social. En este tema, sin duda, pues caben muchos aspectos, todo lo que tiene que ver con poblaciones vulnerables, todo lo que tiene que ver con inclusión social, lo que tiene que ver con familia, en fin. Tenemos una hora para hablar de este aspecto y pues para eso hemos invitado a tres personas que conocen muy bien este tema de la equidad social. Vamos a comenzar, pues por supuesto por las damas, saludamos esta noche a la concejal Luz María Múnera, ella pues obviamente también se ha destacado bastante en este tema de la equidad social y de la inclusión social. Concejal, buenas noches. Buenas noches para ti, para Telemedellín, para toda la ciudad que a esta hora nos escucha. Continuamos con las damas, otra concejal muy activa también, la hemos visto trabajando con todo este tema de la equidad y de la inclusión social. Les hablamos de la concejal Nathalie Vélez. Concejal, buenas noches, bienvenida. Bueno, muy buenas noches, un saludo muy especial para ti, para mi compañera Luzma y para el secretario de Inclusión Social y para todos los televidentes, muy contenta de estar hablando aquí de este tema. Muchas gracias. Y por supuesto, una persona que no puede faltar en este tema de la inclusión social y de la equidad social, no solo por su experiencia como concejal de Medellín durante tres periodos, doctor Luis Bernardo, durante tres periodos, sino ahora como secretario de Inclusión Social y Familia. Saludamos al secretario Luis Bernardo Vélez, bienvenido. Oscar, muchas gracias y también saludo aquí a Nathalie y a todos los televidentes. Perfecto, mi nombre es Oscar Morales y tengo el placer entonces de presentarles a ustedes este especial de Noticias Telemedellín para hablar de este aspecto. Cuando hablamos del tema de la equidad social, por lo menos dentro de lo que se estableció en el Plan de Desarrollo de Medellín, estamos hablando de un modelo, de una estrategia que pretende el disfrute de los ciudadanos de una vida digna y saludable, pero también mejorar las condiciones de vida y el respeto integral del ser humano. En ese sentido, pues secretario, me disculpan las dos damas, vamos a comenzar con usted, hablando de los principales aspectos de lo que incluye esta tercera dimensión en el Plan de Desarrollo, la dimensión del modelo de equidad social. Bueno, esto daría para hablar mucho, pero yo voy a intentar sintetizar. Digamos que una de las dimensiones, como usted lo dice, es la dimensión tercera, que es la de la equidad social. Ahí no está, también es bueno contar a los televidentes, no está solamente esta secretaría que se llama inclusión social, familia y derechos humanos. Ahí también está la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Juventud y la Secretaría de las Mujeres. O sea, eso también me parece que es fundamental. Lo segundo es que nosotros entendemos que hablar de equidad en un plan de desarrollo tiene que ver con nuestra realidad de esta ciudad. Esta ciudad es la ciudad del país y tal vez de Latinoamérica más inequitativa y eso significa no solamente que hay una gran población en situación de pobreza, sino también el concepto de inequidad tiene que ver con que hay unos que tienen muchísimo ingreso y hay otros que no tienen nada. Y este, lo que busca este plan de desarrollo, la intencionalidad de nosotros desde el plan de gobierno era corregir, digamos, de alguna manera avanzar en corregir esta situación. Porque esta situación finalmente de inequidad lo que produce en una ciudad como la nuestra es fenómenos de inseguridad, fenómenos de mucha, problemas de salud mental, de drogadicción, de violencia intrafamiliar. Y nosotros apostamos y yo de verdad resalto porque nosotros, y digo el equipo que yo en su momento acompañó a Federico Gutiérrez, teníamos muy clara que ese concepto de dignidad, de inclusión, de equidad, era fundamental, digamos, traerlo en el desarrollo de este gobierno, en este caso. Y ahora, si quiere Óscar, hablamos un poco cómo entendemos nosotros también el tema de equidad, que para mí también va de la mano del concepto de inclusión que tiene inclusive el nombre de la Secretaría que yo lidero. Por supuesto, muchas gracias Secretario. Antes de avanzar, le recordamos a nuestros oyentes que ustedes, allá, los que nos están viendo en sus pantallas, se pueden comunicar con nosotros, pueden participar, pueden hacernos sus aportes y por supuesto pueden hacer las preguntas a las tres personas que nos acompañan esta noche. El número de teléfono es el 268-6033, 268-6033, para que participen de estos especiales de Noticias Tele Medellín. Hoy, por supuesto, hablando del tema de equidad social. Decía el doctor Luis Bernardo ahora que esto se trata de impactar directamente el tema de la inequidad que se ha tenido durante varios años en la capital de Antioquia. Precisamente dentro de esa tercera dimensión, concejal Luz María, pues se habla de trabajar con grupos poblacionales, estamos hablando de familia, de primera infancia, de niñez y adolescencia, de juventud, de personas mayores, de población habitante de calle, de afrodescendientes, de personas con discapacidad, población víctima del desplazamiento forzado, comunidad LGBTI, que también es muy importante en este tema, y por supuesto el tema de las mujeres. A la conseja Luz María Múnera se le ha reconocido por ser una mujer muy activa precisamente en varios de estos grupos poblacionales. ¿Cómo ve usted esta dimensión del plan de desarrollo y lo que se tiene planteado para estos próximos cuatro años? Oscar, yo estoy convencida que Luis Bernardo tiene todas las mejores intenciones del mundo, eso nunca sería mi debate, porque además es mi amigo y lo conozco muy de cerca, pero las cosas tienen que casar, y tú no puedes hablar de un programa como el que plantea Luis Bernardo frente a un modelo de ciudad que poco le va a aportar a eso, primero. Segundo, creo que los sectores poblacionales quedaron muy apurreados, yo no sé para qué creamos una secretaría que de 16 billones, que va a ser el final, casi 17, tiene 5 mil millones de pesos, poco más para las mujeres, por ejemplo, eso parece la plata de un proyecto, de un programa, ¿no?, de una secretaría. Entonces las mujeres quedaron bastante lastimadas frente a este plan de desarrollo, mujeres que llevan 20 años, están cumpliendo 20 años de estar construyendo permanentemente todo un proceso. Yo vuelvo y te repito, yo estoy segura que Luis está convencido y sabe lo que está haciendo, pero ese trabajo puede volvérsele muy estéril frente a un modelo que se muestra supremamente neoliberal, frente a un modelo que está hablando de alianzas público-privadas, frente a un modelo que entre otras cosas está metiéndole demasiada plata a otros renglones menos importantes. Así que seguramente habrá que acompañar a Luis y lo haremos con mucho gusto, pero Luis va a tener tristemente una decepción muy grande, como esas grandes decepciones de amor va a ser la que los va a tener al final del periodo, porque con lo que le dieron no va a lograr hacer lo que él quiere hacer. Bueno, muy bien, muchas gracias concejal, pero también tenemos a otra mujer, como ya se los decíamos desde el principio, la concejal Natalie Vélez, quien también ha estudiado bastante el plan de desarrollo, se ha caracterizado también por ser muy líder en algunos sectores de la ciudad, entre ellos el centro de la capital de Antioquia. Concejal Natalie, ¿qué piensa del plan de desarrollo de los temas que se han incluido en esta dimensión de equidad social y por supuesto de lo que plantea la concejal Luz María? Bueno, lo primero es decirle al doctor Luis Bernardo que en realidad tiene un gran reto en esta dimensión, yo creo que dentro de cuatro años no va a ser la gran decepción, sino que él va a seguir y va a salir orgulloso de lo que haga en tema de equidad social, contarle un poquito a los televidentes y es en materia de esta dimensión, que la dimensión 3 del plan de desarrollo que acabamos de aprobar cuenta con una inversión de 2.9 billones, esos 2.9 son aproximadamente el 21-22% de los 13.3 billones del plan plurianual de inversiones, pero también contar que esos 2.9 son 1.9 para el tema de salud, un billón para el tema de Medellín Digna, que es donde está Luis Bernardo y donde está todo el tema de grupos poblacionales, adultos mayores, jóvenes, está el tema de habitante de calle, que personalmente pienso que Luis Bernardo como lo ha venido manejando y como lo ha concebido tratarlo desde el ser, lo ha venido manejando muy bien, entonces como contar un poquito ese tema de inversión, entendiendo también que las necesidades de la ciudad son muchas, pero los recursos siempre van a ser limitados y nunca van a ser suficientes. La invitación al secretario es que haga pues primero un uso eficiente de esos recursos y que se logre impactar a una gran cantidad de población que vive de lo que vive la ciudad hoy en materia de inequidad social, por así decirlo. Muchas gracias, concejal. 268-6033 es la línea que tenemos habilitada para interactuar con nuestros televidentes en este tema que es bien importante. Tenemos a Alexandra Castaño en la línea, le pedimos que nos regale unos segunditos porque el secretario desea responder algo frente al tema. Pero Oscar, yo lo que quisiera también hacer una reflexión que es importante es esto. Lo primero aclarar una cosa, es decir, nosotros como Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y como dimensión no nos vamos, digamos, no vamos a soportar ni creo que es la intencionalidad de este plan de desarrollo, el tema de equidad y el tema de pobreza en esta ciudad, porque sería absurdo. Es decir, el marco del plan de desarrollo busca también el tema de seguridad, el tema de equidad, pero creo que tiene que ser transversal a otras secretarías. Yo en alguna manera a veces, digamos, sin entrar a hacer un juicio, si una secretaría tiene pocos o muchos recursos, yo también hoy después de tener tres periodos en el consejo también hago reflexiones que quiero también traer. Los temas hoy y digamos temas de inclusión tienen que ser transversales. Voy a poner un ejemplo entre otros que pudiera traer. La población con discapacidad no puede ser una responsabilidad solo de la Secretaría de Inclusión Social y Familia. Y el plan de desarrollo no trae los indicadores y los proyectos y programas solo en la Secretaría de Inclusión. Nosotros logramos tener en este plan de desarrollo indicadores en educación para esta población con discapacidad, en salud, en recreación, en movilidad. Entonces, yo me imagino, digamos, para poner gráficamente esta población, yo me imagino una población con discapacidad que tenga más acceso a la ciudad en el tema de movilidad, en el tema urbanístico, en el tema de accesibilidad al empleo, de inclusión en el empleo, en el ingreso. ¿Por qué me parece importante, Luis María, y de verdad que quiero hacer este llamado? Porque también hay que reflexionar que la Secretaría de Inclusión Social, y yo me niego, a creerlo, porque además ahí sí nos pegamos la desilusión, es que yo voy a corregir el tema de inequidad en esta ciudad, o que yo voy a, dentro de cuatro años, a responder por una ciudad más equitativa. Y con un modelo neoliberal, menos. Todo el plan de desarrollo tiene que llegar y avanzar en ese tema, en esta materia. Ahora, yo creo que también hay que, y yo valoro, y lo digo no porque esté hoy sentado al otro lado, diferente, a ser concejal, yo valoro este plan de desarrollo, entre muchas cosas, es primero que logramos tener unos, unos indicadores de resultados, que creo que en los tres planes de desarrollo que a mí me tocó aprobar, pues ser parte de esos gobiernos no me tocó. Lo segundo, que yo creo, porque así se puede ver, transversaliza también en las diferentes dimensiones, muchos asuntos también, y no los focaliza solamente en una secretaría, que me parece que será una equivocación muy grande. Yo no voy a responder por la inclusión de la población con discapacidad. Mire, lo voy a poner un ejemplo que es, digamos, muy recurrente hoy en la ciudad, el tema habitante de calle. El tema habitante de calle hoy nos está ayudando la Secretaría de Educación, nos va a ayudar la Secretaría de Desarrollo Económico, nos tiene que ayudar salud. Yo creo que, yo creo que, porque si no se nos roba todo el show a Luis, y creo que llegan hablando cosas también. Por supuesto. O sea, Luis está hablando de discapacidad. Yo me encontré en el plan de gobierno versus el plan de desarrollo del doctor Federico, 16 promesas a la discapacidad de campaña que no están en el plan de desarrollo, por ejemplo. Pero le pido, consejal, que tengamos ahí ese tema, que lo tengamos ahí pendiente, para que también escuchemos a nuestra televidente, perdón, que ya nos está esperando, Alexandra Castaño, desde el barrio Robledo. Alexandra, buenas noches. Muy buenas noches. Los felicito por el programa. Mi pregunta es esa. Están hablando de discapacidad. Nosotros tenemos una cantidad de niños en el Centro Insecrado San Cristóbal, y está la hora que no han entrado, no nos contestan, no nos dicen nada, y los procesos con los niños se pierden, porque estuvieron seis, siete meses de guía, descansan seis, cinco, seis meses, y nuestros niños son en la casa, ni saben otros qué hacer, y nadie nos contesta, nos da una respuesta, y entonces nosotros qué hacemos, porque es que discapacidad. Yo, en mi base, yo escucho mucho el alcalde, pero en ninguna parte escucho que hablan de la inclusión social, pues no está bien, pero de los niños con discapacidad cognitiva, en este caso, que no vemos, pues que no nos dicen nada, no empiezan los programas, entonces quisiera saber qué es lo que pasa con esa población, porque realmente necesitamos de servicios, que son muchas las personas de bajos recursos, que necesitamos los servicios de que los niños estén integrados, porque están escolarizados, no van a una escuela regular, y fuera de ese programa, los que ellos asisten, se demora demasiado tiempo en empezar, y el proceso que se hace con ellos, donde están, de cuando entran, se pierde prácticamente, o sea que la práctica ahí como que se embolata, porque si se pierde los procesos, entonces volvemos a pesar de hacerlo con nuestros niños, entonces me gustaría mucho que el secretario me contestara qué va a pasar con estos niños, cuándo van a entrar, o qué se va a hacer con ellos, porque es que realmente estamos pues como desesperadas, sin saber qué vamos a hacer con estos niños en casa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Alexandra, por participar en especial en Noticias Telemedellín, y los invitamos también a ustedes a que se comuniquen con nosotros, al 268-6033, 268-6033, secretario, ¿qué le podemos contestar a la televidente? No, a mí me gusta la pregunta, mire, no es digamos que suene a excusa, pero digamos que yo debo reconocer y lamento muchísimo que estos procesos de contratación, que estos procesos en el inicio de un gobierno sean muchas veces más demorados de lo que uno quisiera. Yo me comprometo aquí públicamente, y también le doy esa buena noticia, si pudiera ser buena noticia para Alexandra, que el Centro Integrado de San Cristóbal, del que ella habla, se le estaba haciendo unas adecuaciones, un mantenimiento, y máximo en 15 días tiene que estar abierto ya para la comunidad, porque yo creo y coincido con ella, es un perjuicio inmenso. Y una de las cosas que yo voy a insistir, que también es bueno uno comprometerse, y que las concejalas nos tienen que ayudar y que estén ahí en el control político, es que hoy teniendo hace dos días, hace tres días, aprobamos el plan de desarrollo. Yo creo que de aquí para adelante tienen que mejorar, digamos, ya la ejecución de los programas, y este gobierno tiene que darse una pela, y yo en lo que pueda voy a insistir, que los contratos no se interrumpan. Es decir, porque eso trae mucho traumatismo, como dice Alexandra, es decir, cuando usted ve que un programa dura dos o tres meses, y otros dos o tres meses interrumpido, no sólo en este tema de discapacidad, sino en muchos temas, me parece que es un retroceso y una pérdida inmensa, y tenemos que hacer el esfuerzo, y ahí está muy, el control político del Consejo es fundamental, a que no haya interrupción. Hoy puede haber, digamos, y no es excusa, es realidad, el arranque de un gobierno no es fácil, y de una secretaría de esta magnitud que tiene tantos grupos poblacionales, y cuando ella dice lo del tema del centro integrado, yo sí me comprometo que en menos de 15 días, y ya estamos ya en el proceso contractual, los niños con discapacidad, como los que, de los que habla Alexandra, tienen ya que estar estudiando en este sitio. Perfecto, la concejal Luz María había quedado con una idea en punta, precisamente frente a este aspecto de las personas en situación de discapacidad. Sí, encontramos 16 propuestas del plan de gobierno que no entraron en el plan de desarrollo, primero. Segundo, el problema de la discapacidad de las personas en condición de discapacidad es que cuando tú niegas algo, no se lo estás negando solo a esa persona, cuando tú niegas algo en mujeres, le estás negando a las mujeres, pero cuando tú niegas algo en discapacidad, estás negándole a un grupo familiar, que por lo general tiene enormes dificultades de tipo económico, social, cultural, íntimo, de la familia, cuando estos programas no llegan. Eso a mí me preocupa bastante. Y digamos que en el plan de desarrollo, no solamente nosotros, los líderes y las lideresas en este tema de discapacidad fueron bastante claros y realmente hay unas críticas bastante grandes frente a lo que quedó en el plan. Yo comparto con Luis que este primer año es muy duro, Luis Bernardo, y que la contratación se demora. Yo en eso no tengo discusión, pero inclusive cuando la contratación llegue, hay muchas cosas que estaban prometidas y que no van a llegar simple y llanamente porque no quedaron en el plan de desarrollo. Y lo otro con Nathalie es que yo creo que hay que empezarle a decirle a la gente la verdad, las normas en Colombia se hacen para cumplirse y los planes de desarrollo tienen una normatividad que seguir. Y la normatividad dice que el plan no se debió haber inflado, que esa secretaría de Luis Bernardo no tenía por qué tener los dineros que llegan del sistema general de participación y los tenía. Es decir, estaba inflado, estaba inflado porque lo que está en el sistema general de participación no debe entrar ahí. Y lo hicieron tanto en salud como en educación. Así que esas cifras que está entregando Nathalie, eso hay que revisarlo primero. Segundo, esas cifras que entrega Nathalie hay que tener en cuenta que hay otras secretarías que están incluidas ahí, ya lo decía Luis Bernardo, Secretaría de la Mujer, Secretaría de la Juventud, están incluidas. Saludar una cosa sigue siendo muy poco dinero para los habitantes, para la gente LGTBI, pero igual hubo un aumento que es reconocible, también eso hay que saludarlo. Pero vuelvo y repito, yo no creo que esto sea de buenas voluntades. Aquí hay un proyecto de ciudad con hombres muy buenos como Luis Bernardo, pero con posibilidades de llevarse a cabo cosas como las que Luis Bernardo tiene en su cabeza, en su mente y en su corazón, muy difíciles de cumplir. Cuando las APP están en primera línea, cuando el neoliberalismo va a mil por hora, es muy difícil pensar en que esa buena intencionalidad de Luis Bernardo pueda cumplirse en ese marco del neoliberalismo que está planteando el doctor Federico. Concejal Nathalie. Vea, lo primero, las cifras que yo he dado son las cifras que nos ha entregado la administración y que quedaron en el plan de desarrollo, en el plan financiero del plan de desarrollo. Yo no desconfío ni del doctor Orlando Uribe, que es secretario de Hacienda, ni el director de planeación. O sea, después de un trabajo juicioso que hicimos del plan en el cual doctora Luz María fue ponente, en el cual yo fui ponente, pues esas son las cifras que quedaron en el plan, el cual aprobamos el lunes pasado en segundo debate. Entonces, no es que yo me esté inventando las cifras, son las que están en el plan. Segundo, yo entiendo, yo entiendo, es un error de la administración y nosotros hablamos de las cifras que hay en el plano hoy, ¿cierto? Entonces, lo otro, yo entiendo el tema de los limitados de los recursos, entiendo el tema de la Secretaría de las Mujeres, pero de acuerdo a lo que decía ahorita Luis Bernardo, en el tema de la Secretaría de las Mujeres hay unos programas y proyectos directamente para las mujeres, Luz María, ahorita detrás de cámaras estamos hablando de los temas productivos que son tan importantes para las mujeres, pero también lo he dicho y he sido reiterativa, todos los programas y todos los proyectos y las diferentes líneas del plan de desarrollo también tocan a las mujeres, en el tema de educación están las mujeres, en el tema de desarrollo económico están las mujeres, en el tema de salud estamos las mujeres. Entonces, yo también quiero como dar esas claridades como el tema de los jóvenes, o sea, como no podemos decir que las mujeres están desfinanciadas en el plan o quedaron abandonadas, sino que sí, hay que decirlo, la inversión que hay solo en la Secretaría de las Mujeres no es solo la inversión social para las mujeres, hay un tema también de transversalidad en todo el plan de desarrollo. Igualmente, creo que con el tema de jóvenes, adultos mayores, entre otros. Perfecto, equidad social, salud, equidad para familias y grupos poblacionales son algunos de los temas que aborda esta tercera dimensión del plan de desarrollo de Medellín, el modelo de equidad social. Don Marcos Arcila nos está llamando desde el barrio San Javier. Don Marcos, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Adelante con su participación. A ver, hombre, yo siempre he dicho de que y resaltar la las inversiones que se hacen en nuestra ciudad de obras, pero sí es vergonzoso, hombre, obras que no son prioritarias. Y ver nuestra ciudad de Medellín como se desangra en medio de la violencia, de la extrema pobreza, de la descomposición social, del consumo de droga, porque estos gobernantes y alcaldes anteriores no le han dado prioridad a estos problemas que tenemos del habitante de la calle, el consumo de droga que es alarmante y la violencia que están generando, estas estructuras criminales y las cárceles son una bomba de tiempo en estos momentos. Para la muestra un botón, en la ciudad de Bogotá, ¿por qué estos gobernantes, sabiendo del problema de esa olla, por qué dejaron crecer tanto causando el sufrimiento, la violencia, como lo manifestaron, la olla más podrida y a nivel mundial, del vicio, de la droga, del sicariato, del secuestro, de la extorsión? Entonces, la pregunta es, ¿por qué estos gobernantes y estos alcaldes anteriores, por qué no le dan prioridad a estos problemas como es la extrema pobreza, el habitante de la calle y el consumo de droga y estas estructuras criminales que nos están cada día atormentando y causando tanto sufrimiento? Buenas noches, lo ofrecí esto por el programa. Gracias, don Marco, por participar en especiales de Noticias Telemedellín. Secretario, el televidente toca un tema que es bastante prioritario dentro de esta línea de equidad social y es el de los habitantes en situación de calle. Y usted lo decía desde el principio, se le ha puesto al frente al tema, e incluso también siendo concejal en el periodo pasado, al asunto de los habitantes de calle y hay unos proyectos que se están adelantando en ese sentido. Bueno, a mí este tema me gusta porque le da uno la oportunidad, Óscar, de hacer reflexiones que nos compete a todos nosotros. Y la primera es que yo siempre digo algo y no desaprovecho oportunidad de decir que es un habitante de calle, porque yo a veces creo que en el imaginario de muchos ciudadanos un habitante de calle es un extraterrestre o una cosa que salió por ahí de la tierra y apareció en la oriental o en la minorista. Los habitantes de calle son seres humanos y personas y pudieran ser un hijo de uno y de hecho hay gente cercana en muchas ocasiones a uno, pudiéramos ser nosotros mismos. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que se ve en un habitante de calle? Yo siempre digo, es el último eslabón de una serie de violencias en las cuales no solamente tiene el Estado. A mí yo también a veces reflexiono cuando alguien pregunta, oiga, ¿y el alcalde qué va a hacer por los habitantes de calle? Oiga, ¿y los concejales qué van a hacer por los habitantes de calle? Oiga, el secretario, yo le pregunto a la gente que nos está viendo, ¿la familia qué va a hacer por los habitantes de calle? Porque en la familia es donde están también propiciando y produciendo muchas violencias que tienen que ver con ese habitante de calle. Cuando uno va al fondo de esa persona que se llama habitante en situación de calle, usted encuentra que es personas que no solamente son de los estratos bajos, en los estratos altos también hay muchas personas y son médicos y son profesores y son mujeres y son hombres y son niños y son jóvenes, llenos de posibilidades. Entonces, yo creo que la primera reflexión, repito, que siempre la aprovecho es que también la ciudad entienda que tiene que ver con este asunto, porque el asunto más fácil a veces para el ciudadano es decir, escóndame ese habitante de calle, usted qué va a hacer, córralo pues, quítelo de la minorista, páselo para allá, quítelo acá, y entonces el problema, mire lo que está pasando en Bogotá, y yo de concejal fui muy crítico y hoy sí tengo la misma posición. Esos asuntos de intervención policiva son muy, muy perjudiciales. En primer momento para la foto y el noticiero sale muy bien, pero después se vuelve un problema de ciudad inmenso como el que tiene hoy Bogotá y nosotros estamos cambiando el enfoque. Y el enfoque que yo tengo y la posición, pues afortunadamente hasta ahora la comparte el alcalde Federico Gutiérrez y es que el problema de habitantes de calle no es un problema de seguridad, es un problema de salud pública y que detrás de ellos, de ese drama de esas personas están los que viven de la droga, los que alimentan ese fenómeno alrededor de las plazas de microtráfico. Ese narcotráfico es el que muchas veces perpetúa y quiere que sigan esos habitantes de calle. Entonces, no, estamos haciendo, creo, porque todo esto y me extiendo, porque parte de lo que yo estoy diciendo tiene que ver con el enfoque que tenemos y es entender que cada una de esas personas hay que hacerle una intervención distinta, no igual a todos. Y es lo que este modelo de programa en habitancia de calle se llama Somos Gente, porque los habitantes de calle son gente y tienen que tener un trato digno y profesional para cada una de estas situaciones. Usted toca ahí un tema importante que lo vamos a ampliar más adelante, el de Somos Gente, la estrategia Somos Gente, porque se está trabajando con unas granjas ubicadas en diferentes zonas de la ciudad, especialmente en las zonas rurales, donde incluso el habitante de calle ya empieza a ser útil en el sentido económico y productivo, porque incluso ya empieza a participar de los mercados campesinos y a producir sus propios productos agrícolas y otro tipo de productos dentro de este proceso. Pero eso va a ser más adelante, que regresemos de un corte de mensajes institucionales. Ustedes están viendo especiales de Noticias Telemedellín, hoy hablando del tema de la equidad social en la capital de Antioquia. 9 de la noche, 31 minutos. Seguimos en directo desde las afueras de Telemedellín, Canal Parque, emitiendo esta nueva versión de especiales Noticias Telemedellín, hoy tratando un tema de interés general, un tema que sin duda a todos nos toca y a todos nos compete, además como ciudadanos, el tema de la equidad social, lo que va a hacer la administración y lo que se va a hacer también desde el Consejo de la Ciudad con este tema de la equidad social durante los próximos cuatro años. Habíamos terminado o habíamos dejado en punta más bien el tema de los habitantes en situación de calle, antes de ir con el corte de mensajes institucionales. Vamos a continuar con él, pero vamos a saludar en este momento a la señora Gloria Inés Sánchez. Ella nos está llamando desde el barrio Belén para participar precisamente de todo este tema de la equidad social en Medellín. Doña Gloria, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, saludando a las concejalas y al doctor Luis Bernardo, yo creo que la cuestión con las personas con discapacidad tiene que ver mucho también con la accesibilidad de los edificios, de las escuelas, de las instituciones educativas. Por eso le llamo la atención a las concejalas para que cuando lleguemos a pedir apoyo para que nos ayuden a ver cómo hacemos con la accesibilidad de las personas con discapacidad nos ayuden. ¿Por qué? Porque hemos visitado algunas instituciones educativas en Belén donde los niños que tienen discapacidad a veces los tienen que retirar porque esto es lleno de escalas, que no tienen rampas y que no tienen ninguna ayuda, ni los niños que tienen problemas con auditivos, ni los que tienen problemas con físicos, o sea, que están en sillas de ruedas, los tienen que sacar de las instituciones. Ahí tienen que entrar lo que es Secretaría de Educación, infraestructura y con seguridad las doctoras que están allí, las dos concejalas, vamos a necesitar esa ayuda y el doctor Luis Bernardo, porque aquí en Belén ya empezamos inclusive a señalar las instituciones que tienen ese problema de accesibilidad para las personas con discapacidad. Muy bien, doña Gloria, muchas gracias por estar en especiales de Noticias Telemedellín, por participar y sin duda un tema bastante interesante y también un reto grande el que se tiene en ese aspecto, secretario. No, yo creo que doña Gloria, como se dice coloquialmente, la tiene clara, yo coincido con ella. Es decir, aquí la, mire, yo y desde el Consejo hace varios años yo acompañé la propuesta del acuerdo de la política pública de la población con discapacidad y yo reconozco que si algún grupo en esta ciudad está organizado es el del tema de discapacidad, que la tiene en clara. A mí me llama la atención y yo lo digo recurrentemente, Oscar, es decir, la población con discapacidad en su mayoría lo que pide, lo que solicita y reclama es inclusión, no es subsidiariedad, que también es un enfoque que yo insisto y que este gobierno insiste de Federico Gutiérrez, yo creo que todos coincidimos. Tenemos que ir avanzando en un modelo de asistencialismo y subsidiariedad a un modelo de inclusión. Por supuesto hay una población que tiene que seguir en la subsidiariedad, un abuelo, un adulto mayor en situación de discapacidad, en fin, hay una población, pero también nosotros vamos a darnos una pela inmensa en este plan de gobierno y es parte de lo que yo me propongo y es ese enfoque también de inclusión real. ¿Qué es lo que reclama la población con discapacidad? Denos inclusión, es decir, no nos dé un subsidio, ayúdenos, como ella dice, doña Gloria, a que yo pueda llegar a la universidad porque tengo una movilidad adecuada, porque tengo un transporte que es accesible, porque tengo una posibilidad de llegar allá. Denme empleo, no por pobrecito, sino porque yo soy una persona que tengo un derecho a un empleo y a un ingreso y me parece que eso es clave en el enfoque que tengamos en esta población con discapacidad. 268-6033 es el número telefónico en el que ustedes, nuestros televidentes, pueden participar con nosotros. Tenemos un tema en punta que no lo podemos dejar ahí y es el de los habitantes en situación de calle, pero nuestros televidentes están muy participativos y por supuesto son nuestra razón de ser. Doña Estela Restrepo, también desde el barrio Belén. Doña Estela, buenas noches, bienvenida. Pues muy buenas noches a las compañeras concejalas. Sí, adelante, doña Estela. Y también a Luis Bernardo. Pues me encanta el tema que se está tratando. De todas maneras, nosotras, las mujeres de Medellín, hemos tratado el tema de la participación, el tema del plan de desarrollo y no quedamos contentas, no quedamos contentas que el 21% del presupuesto sea solamente para la inversión de las personas, de los seres humanos. Yo pensaría, yo pensaría que si cambiamos la cifra del 52% que se propuso para la cuestión de seguridad, se interviniera eso y se cambiara para los seres humanos. Es que somos los seres los que habitamos. Sería mejor. Podría Luis Bernardo hacer un excelente trabajo porque estamos convencidas que es un excelente representante en esa secretaría y podría ser muchísimo más por los seres que habitamos la ciudad. Es importante priorizar en los seres humanos. Excelente trabajo que hace Luis Bernardo, excelente trabajo de las concejalas, pero volvamos al ser humano para poder cambiar las cosas. Él decía ahorita sobre la familia, sobre la prevención. Yo pienso que la prevención se da ahí, en la inversión, en lo social. Gracias. Muchísimas gracias y feliz noche. Gracias a usted, doña Estela, por participar. Y, consejera Luz María, pues creo que ahí le está la televidente. ¿Yo por qué tengo los oyentes pegados? Porque estás enamorado de la radio, como yo. La radio es un encanto. Por supuesto, de todos los medios de comunicación. La televidente le está dando ahí a usted, digamos, también pie para uno de los temas que viene planteando desde el principio, el tema de las mujeres. Estela, la señora que acaba, la compañera que acaba de llamar de Belén, Estela es una mujer dedicada al trabajo por el derecho de las mujeres, conoce muy bien el tema, la reconocí por la voz, ¿cierto? Y yo insisto, y estoy absolutamente de acuerdo con ella. Además, porque aquí hay un asunto que hay que tocar, es que nosotros no podemos hablar seguridad, un montón de plata para seguridad. Hablamos de seguridad integral, pero cuando vas a ver el proyecto a proyecto es simplemente represión. Seguridad integral es, este modelo de ciudad está generando empleo digno, ahí es donde hablamos de seguridad integral. Porque mientras, yo lo he dicho, usted va a hacer un allanamiento, se lleva al señor o a la señora que vende vicio en una plaza, ¿sabe cuánto se demora eso sin quien lo vuelva a coger? Tres minutos. Mientras tengamos desempleo, hambre y miseria, esos delincuentes van a seguir encontrando un caldo de cultivo donde alimentarse permanentemente. Entonces, la seguridad se vuelve una plata botada, más desde un principio ideológico de percepción del mundo, que desde una solución de la integralidad que necesita una sociedad. Si no tenemos empleo digno, si no tenemos educación. Miren, nos dimos cuenta ahora, Luis, yo no sabía eso y parece que nadie en la ciudad, afortunadamente la alcaldía nos ayudó a enterarnos como consejo, que desde el 2014 PM no da un peso para becas. Entonces, por ejemplo, que es parte de la integralidad, ahí estamos en un debate con EPM, porque los últimos dos años la gente se ha metido del computador a inscribirse feliz en nada, en nada, y la gente piensa, no pasé, no, no pasó ni usted ni nadie, y eso no se lo habían dicho a la ciudad, y esa es otra de las deudas que el doctor Gaviria le deja a la ciudad, eso es una infamia hacer eso con los ciudadanos. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de una seguridad integral si no tenemos acceso a la educación, si no tenemos empleo digno, estamos desindustrializados? Esto es una ciudad turística que todos los días vende más a nuestras mujeres, a nuestros niños, a nuestros muchachos, y que cada día genera menos posibilidades de empleo digno y de condiciones dignas de vida. Concejal Nathalie Vélez, usted también como representante del género femenino, ¿cómo ve la inclusión de este grupo poblacional dentro del plan de desarrollo? Bueno, lo primero es un saludo muy especial a Estela, que es una mujer muy juiciosa, aquí decíamos que Luz Marina se ha dedicado a estudiar mucho, no solo el tema de las mujeres, se dedicó a estudiar el plan juicioso, pero cuando ella habla de la inversión en las personas, yo aquí me hacía una reflexión y pensaba, es que la inversión en seguridad es para las personas también, la inversión en educación es para las personas, la inversión en desarrollo económico es para las personas, o sea, no solamente lo que hay hoy en la dimensión de equidad social es para las personas, que estén marcados en los grupos poblacionales específicos, no implica que la seguridad no sea para las personas, yo he sido una defensora total del tema de la seguridad, yo estoy de acuerdo con el modelo que tiene no solo el secretario, sino el alcalde de recuperar de forma e integrar la seguridad de esta ciudad, porque es una de las graves problemáticas que hoy vive la ciudad de Medellín, claro, sin descuidar el tema social, no podemos hacerlo uno descuidando lo otro, pero el tema de la seguridad es un tema crucial en la ciudad de Medellín, y si usted sale a la calle, le pregunta a 10 a 20 personas, cuál es el principal problema de la ciudad hoy, es el tema de seguridad, sí, está el tema de educación, está el tema de desarrollo económico, y acceso a un empleo digno, está el tema de los grupos poblacionales, pero sí decirle a Estela con cariño, que siempre cuando, cada que va al Consejo, pues con cariño le digo es cómo todo es inversión, y cómo esos 13.3 billones del plan plurianual, que sean hasta 16 en fuentes alternativas, pues son en realidad inversión para las personas. Lo otro, con el tema del habitante de calle, es una problemática que no es ajena para ninguno de nosotros tres, ni para Luis Bernardo como exconcejal, ni yo como excedil del centro de la ciudad de Medellín, donde esta problemática nos afecta tanto, la mayor cantidad de habitantes de calle se encuentra hoy en el centro de la ciudad de Medellín, pero yo he hablado mucho con Luis Bernardo del tema, y es cómo esta intervención es integral, cómo hay dentro del plan de desarrollo de aproximadamente 130 mil, 132 mil millones para el tema del habitante de calle, pero cómo es una intervención integral, no solamente policía, aquí hay que entender quién se quiere resocializar y quién no. Primero que todo, hay que diferenciar esos dos grupos de habitantes de calle. Segundo, yo celebro la apuesta que está haciendo la administración hoy en resocializarlos y volverlos productivos. Yo me puse muy contenta, Luis, cuando vimos unos habitantes de calle trabajando en empresas varias de escobitas, es cómo esos habitantes de calle se vuelven otra vez útiles para la sociedad. Hay un tema para que los habitantes de calle que se resocialicen en el tema de granjas productivas, en el tema de mercados campesinos, en el tema del éxito, había algo también dentro del plan de desarrollo. Entonces, yo creo que la problemática como la está abordando el doctor Luis Bernardo, secretario de Inclusión Social, me parece muy acertada. Lo más importante es que cuando se vaya a hacer una intervención, pues se tenga como un plan parcial para la intervención que no pase, lo que pasó en el 2013, cuando la intervención fue policía, acabar y atacar unas ollas de vicio y el problema habitante de calle se nos regó por toda la Comuna 10, por los alrededores de la plaza minorista, donde todos los comerciantes están muy preocupados. Somos gente, es el nombre de la estrategia que está utilizando la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Inclusión Social precisamente para abordar el tema de los habitantes de calle. Le pido dos minutos, consejero Luis María. ¿Qué hacemos con los habitantes de calle Luis que no se resocializan? Bueno, vamos entonces... Porque pareciera, pareciera, Natalie, que tú piensas que el que se quiera resocializar, rico, muy sabroso, bienvenido, y el que no, ¿qué? No, no, no he dicho eso. Que van a seguir existiendo. Bueno, Contesto. No, dejémosle la respuesta pendiente para que le demos entrada a doña María Echeverry, quien nos está llamando desde el barrio Laureles de Medellín. Doña María, buenas noches. Qué bueno que estés con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias por darme la oportunidad. Adelante, doña María. Por darme la oportunidad. Adelante. Adelante, doña María. Muy buenas noches. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Es una labor muy linda que ustedes están desempeñando y miro que el doctor Luis Bernardo está muy enfocado en su labor, muy conocedor de su labor y con muy buena disposición a trabajar por los discapacitados. Entonces, como discapacidades hay de varios tipos, auditiva, visual, psicomotriz, intelectual, etcétera, entonces yo pienso que para los discapacitados se inicia primero con aquellos que acaban de nacer una estimulación temprana que se debe hacer en los centros de salud. Cuando un hijo especial nos nace, nosotros nos acicopalamos, entonces, por lo tanto, los padres también necesitamos una ayuda psicológica y una fuerza motriz que nos impulse a luchar por nuestros hijos. Ver que ellos pueden ser útiles toda una vida. en segundo lugar, sigue la educación ya, que ya han hablado las señoras de la educación en los distintos establecimientos, la adaptación de los locales y también la adaptación porque en las universidades, por ejemplo, para aquellas personas que tienen limitación auditiva, visual, debe haber unas aulas especiales o una capacitación especial para ellas. Si vamos a pedir inclusión social, primero se tiene que capacitar. La inclusión social exige la educación, pero hay un tema que me inquieta a mí mucho y colinda con el habitante de calle. Cuando estos niños nacen, muchos padres abandonan el lugar, queda la madre sola. Generalmente las familias no los acogen mucho. En unos hogares con todo el alma les trabajamos, otros son más descuidados. Entonces, dígame, muere la madre, queda un niño discapacitado, por ejemplo, intelectualmente, ¿qué hace? Se vuelve un habitante de calle. ¿Cómo lo van a utilizar? Lo van a utilizar en los delitos, en la venta de droga, en toda la clase de delitos que surge con los habitantes de calle. Nunca se ha pensado, así como hay asilos para los ancianos y para los que están desadaptados socialmente, hay unas granjas para ellos. Nunca se ha pensado en una institución que acoja a estos niños que quedan solos cuando los padres faltan. Esa es mi inquietud. Perfecto, doña María, muchísimas gracias por su participación. Vamos a responderle, secretario, a la televidente y también ahí se toca el tema de los habitantes en situación de calle para que le responda la concejal Luz María. Aquí hay una cosa que también es bueno decirlo porque a veces también se nos olvida y yo creo que a algunos gobiernos se le pudiera olvidar y es que en este país no es delito ser habitante de calle porque eso también hay que ser claro. Y ahora, lo que nosotros estamos insistiendo inclusive con un grupo especial de espacio público con empresas varias es que cualquier ciudadano también tiene que tener unos deberes, también tiene que respetar el espacio público, también tiene que respetar a los otros ciudadanos. Nosotros abrimos, Oscar, a más tardar el próximo miércoles un nuevo centro que se llama Hogar de Acogido, somos gente en el centro de la ciudad y nosotros de alguna manera hasta medio risible le decimos que va a ser el spa de los habitantes de calle. Queremos allá que haya una atención básica, que se bañen, que las escuelas de belleza van a ir a hacerles manicura, motilarlos, porque yo también creo que la percepción de seguridad cambia cuando yo veo a un habitante de calle en una condición estética y peludo y mugroso a cuando está en otra situación. Entonces, allá vamos a hacer todo un esfuerzo inmenso. Pero aquí y en New York y en Madrid y en todos los... En Barcelona hay personas que optan por la calle. Hay personas que optan por la calle y que quieren vivir en la calle. Nosotros no podemos impedir eso. Lo que nosotros hoy tenemos que propiciar y es el manejo que le está dando la alcaldía Federico Gutiérrez y este modelo nuestro, es que quien tenga, quien quiera resocializarse, quien quiera rehabilitarse, quien quiera tener una oportunidad, el Estado se la brinde. A mí una de las cosas que más me alegra de estos meses es que cuando nosotros llegamos los primeros días de enero a los centros días 1 y 2 estaban yendo muy pocos habitantes de calle porque había temor, porque había desconfianza, porque los funcionarios no eran los adecuados profesionalmente. Y hoy puedo decir que los centros días 1 y 2 están absolutamente copados, hay sobrecupo y eso es bueno porque si ellos llegan y hay confianza podemos hacer un trabajo con ellos. Sin duda es un tema bastante extenso, un tema que además tiene mucha tela por cortar. Los invitamos a un segundo corte de mensajes institucionales y regresamos ya en la recta final de estos especiales de Noticias Telemedellín y además con la respuesta de la concejal. Regresamos con especiales de Noticias Telemedellín ya entrando en la recta final de este tema apasionante como lo hemos podido ver a lo largo de esta casi hora porque sin duda es un tema que tiene mucho de profundidad y de lo cual tanto nuestros invitados como nuestros ciudadanos también tienen mucho para aportar y para proponer. Precisamente los invitamos a que ingresen a la página www.medellín.gov.co y ahí pueden encontrar cada uno de los detalles de este plan de desarrollo que regirá la ciudad durante los próximos cuatro años. Hoy el tema de la equidad social, el modelo de la equidad social, concejal Luz María, ya para ir entrando en la recta final, ¿cuál es, digamos, su propuesta o considera que cómo se puede fortalecer todos estos aspectos que hemos trabajado durante esta noche? No, yo insisto y con esto me despido. No me gustan las ciudades limosneras, los estados limosneros no me gustan, me gustan los estados ricos que generan empleo digno, condiciones para que los padres de familia tengan y madres tengan empleo digno que les permita pagar sus necesidades básicas y algo más, ¿cierto? Si eso lo logra el doctor Federico con el modelo neoliberal, pues yo tendré que salir a los medios a decir que me equivoqué, estoy segura que no lo va a lograr. Con ese modelo neoliberal, con ese principio de privatización, de venta de lo público y de alianzas público-privadas a diestra y siniestra durante cuatro años, creo que no es como vamos a lograr una ciudad rica, equitativa y una ciudad que deje de ser la más inequitativa de Colombia. Concejal Natalia Vélez. Óscar, lo primero es decirle también a los televidentes un plan de desarrollo que acabamos de aprobar, yo creo que tenemos nosotros como concejales de Medellín pues hacer un control a la ejecución que se viene, lo he dicho, me parece la inversión importante en el tema de inclusión, se nos quedan muchos temas por fuera en esta dimensión apasionante que nos gusta a todos, como se nos quedó el tema de salud por fuera, ese tema que a la ciudad le importa tanto y de la cual 1.9 billones se va para ese tema de salud, 64% de los ciudadanos creen que la calidad de la salud en Medellín es muy mala, 55% creen que el acceso es muy malo, entonces yo creo que se nos quedan algunos temas por fuera, la confianza total en el secretario, la confianza en la administración municipal, que yo estoy convencida de que las cosas van a salir bien en esta materia por lo menos de equidad social. Secretario, muy rápidamente conclusión de este tema. No, yo creo también que aquí hay una y no es pues digamos de cliché, los ciudadanos tienen también parte en resolver estos problemas sociales, nosotros el centro de la intervención social de esta Secretaría ojalá de lo social en esta alcaldía es el tema de familia, de la familia diversa que hay, pero también hay que volver a mirar qué está pasando en las familias que son las que están produciendo unas tasas de violencia intrafamiliar, de violencia sexual, entonces yo creo que hay una invitación también de que que la inclusión para mí va de la mano de fenómenos de discriminación, una ciudad más incluyente, es una ciudad que no discrimina a su población por su orientación sexual, por su estrato, por su territorio y esa es una apuesta que tenemos también. Equidad social, salud, equidad para familias y grupos poblacionales son algunos de los temas que incluye esta tercera dimensión del plan de desarrollo de Medellín relacionada con el modelo de la equidad social. a ustedes muchas gracias por habernos acompañado, por supuesto a nuestros invitados por estar aquí con nosotros, los invitamos a que sigan con la programación de Telemedellín a continuación nuestros amigos de ¿Qué ha pasado? Muchas gracias. ¡Gracias!